A través de un nuevo decreto expedido por la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio, se han modificado los horarios, zonas y días de cargue y descargue en el perímetro urbano. Empezará a regir el decreto 023 del 29 de febrero de 2020, mediante la cual se reglamentó las zonas de cargue y descargue con sus respectivos horarios. Una reunión que tuvimos con comerciantes, con el sector industria del municipio de Urrao, las empresas de transporte, entre otros interesados, tratando de solucionar un poco también en los fines de semana los horarios de cargue y descargue. Como producto de esta reunión, donde se buscó atender las necesidades de la comunidad, se amplió el horario a los fines de semana, reglamentándolo de tal forma de que puedan beneficiarse los productos, comerciantes y transportadores. La medida busca incluso mejorar el uso del espacio público. Dentro de esta ampliación de horarios y días que se le hizo al decreto de cargue y descargue, es decir, este decreto 023 del 29 de febrero de 2020, que abren entonces con una ampliación. Los días sábados quedaría de 6 de la mañana a 9 y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Y los domingos quedó de 6 de la mañana a 8 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. Hacemos un llamado para que se cumplan con estos horarios, con las zonas delimitadas para el cargue y descargue. En uso de las facultades constitucionales, especialmente las establecidas en el artículo 6 del Código Nacional de Tránsito, la expedición de normas en materia de tránsito deben estar encaminadas a mejorar la movilidad y evitar la congestión vehicular.